hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les tengo una noticia bueno un par de noticias oficiales de directamente de capcom sin embargo te hago el vídeo precisamente para darte la explicación que quede muy muy claro que no han dado ni fechas oficiales ni nombres directamente de los siguientes productos o videojuegos que van a estar trayendo lo que sí dijeron es lo que te voy a explicar y pues ya tómalo como tú lo prefieras tómalo muy en cuenta y pues vamos a esos detalles estamos hablando de una nueva expansión o una nueva versión del ari engine en este caso se va a llamar ari next engine y pues obviamente su nombre en clave va a ser rex engine automáticamente dice rex t-rex o sea tiranosaurio rex y pues se te viene a la mente dinocrisis y efectivamente pero por eso te voy a explicar los detalles a ver este engine tiene como principal objetivo hacer una especie de expansión y mejora al ari engine y por ejemplo tener una mayor velocidad de procesamiento una mejor capacidad de datos y automáticamente pues meterle más caña a los videojuegos o sea en volumen para que me entiendas esto no es precisamente para un single player sino que al contrario es para hacer mapas más grandes es para por ejemplo personalización efectos especiales muy muy grandes o sea te está hablando de bichos grandes te está hablando de zombies incluso mapas de zombies que podría ser dead rising por ejemplo te está hablando de multijugadores para piu 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 por todos lados como está pasando con exopralma de 50 pero más grande todavía o sea el objetivo real de este no es precisamente single player sino al contrario multijugadores y te recuerdo que la la terquedad de capcom siempre ha sido la misma quieren hacer su test umbre la cost operation raccoon city y ahorita recién el vez también el resistance vaya vuelve la burra al trigo pero ahora sí ya con un engine ya especial para eso a ver incluso están contratando personas para que se dediquen precisamente a desarrollar cosméticos y efectos especiales pues conforme a eso vale para ese tipo de contenido esto no es para single player obviamente pues si puede porque es un engine pero no está pensado para eso está pensado para meterle caña incluso a tipos o sea juegos tipo open world o algo así ya grande un bicho grande porque me entiendas un warzone hace cuenta un mundo abierto e incluso por ahí que te gusta da en la por ejemplo que son de zombies pero vaya que tenga por ciento una velocidad de transferencia de datos muy grande para que puedas meterle montones de bichos por ejemplo si es y no crisis o exoprima pues montones de dinosaurios por ahí si fuera de rising pues también montones de zombies por todos lados si fuera recién el 5 por ejemplo un remake pues igual un montón de zombies o de bose como le quieras llamar pues es que es así no cuando tú tienes un videojuego de ese estilo pues obviamente si el bichito no aguanta pues acá es estos capacidad de datos y de transferencia de datos cuestiones visuales y gráficas y demás si esto es para ese tipo de producto pues que quieres caer pues la verdad están contratando gente ya anunciaron esta expansión por lo tanto pues vete haciendo la idea de que van a seguir con la terquedad de hacer multijugadores de que le van a ver a querer meter cosméticos o incluso mundos abiertos no descartes por ahí de rising incluso no descartes más intentos fallidos de recién el multijugador vale por el estilo outbreak pues también entonces tómalo muy en cuenta para futuros juegos vale bueno te decía son dos temas este es el primero el rex engine si automáticamente abre la posibilidad de que venga de no crisis remake o algo por el estilo que te recuerdo también que pues de ese tema ya lo habíamos comentado si tenían planes de hacer un digno crisis hace mucho tiempo con cap con vancouver pero pues de en ese proyecto nació exoprima y probablemente este asunto pues tenga que ver con eso vale continuamos con la siguiente noticia te dejo el enlace en la descripción resulta de que capcom anuncia directamente que va a tener un título mayor ojo y porque la palabra es parte del juego mayor planeado para antes de marzo de dos mil veinticuatro o en esas fechas al cierre del año fiscal dos mil veintitrés dos mil veinticuatro paréntesis te recuerdo que está la serie de un y mucha te recuerdo que está la serie de de mi cry te recuerdo que ya se anunció los dragons dogma dos en este caso y te recuerdo que también pues se han estado pidiendo tanto recién el 5 como con verónica y lo más probable es que venga un monster hunter por eso te decía los bichos grandes la gran posibilidad es de que sea precisamente monster hunter por ese tipo de assets muy grandes y muy vistosos y gráficos así chillones por todos lados vale entonces automáticamente pues si monster hunter es la primera posibilidad pero hay un pequeño detalle en exoprima hay un personaje que se llama mayeste y mayeste de lo dejo en pantalla en latín significa pues realeza no como regina entonces si volteas el mismo truco mayor pues es un presidente una persona que da órdenes y también automáticamente se traduce en reina cualquiera de los dos mayeste o mayer mayor perdón pues automáticamente se traduciría a regina entonces regina pues es digno crisis entonces ellos mismos están diciendo que reitero te dejo el enlace en la descripción que este título no se ha anunciado obviamente pero se está anunciando próximamente y estaría llegando este mismo lapso antes de el término de marzo de dos mil veinticuatro o sea lo tienen pero no han dicho nada lo van a sacar auto automáticamente ya en estas fechas o lo van a anunciar y pues ya nada sería esperar la fecha de salida seguramente ya lo han trabajado desde hace mucho tiempo simplemente no lo habían dicho por ahí ahora esas serían las posibilidades más grandes porque ellos mismos lo están diciendo monster hunter o y no crisis algo relacionado a un remake o algún juego nuevo ahora también pues obviamente siendo cap con tiene un chorro de de ips y también juegos pendientes para la gente que busca con verónica o recién el 5 pues si acaso con verónica porque recién el 5 si se llevaría una chamba más grande porque porque acaban de acabar el 4 y también esa es otra otra situación no es congruente que cap con misma diga pues saco recién el 4 en el mismo año que por ejemplo recién el 5 pues o sea como nunca lo ha hecho eso entonces también tomen en cuenta de que este es otra ip otro título lo más probable entonces con verónica recién el 5 o el que quieras mencionar de recién el 5 sacándolo al mismo tiempo que recién el 4 pues no compa estás medio lo estaría muy loco cap con para hacer eso y lo más probable también es que se junte precisamente con la salida de salen hill 2 remake entonces hoy está bien complicado para que sea otro residener porque está automáticamente se juntaría con salen hill 2 o sea por las fechas más o menos que caería ya pronto o sea cercano salen hill 2 y también alone in the dark que sale en junio entonces para que sea un residener no compa estás bien en que abogado o estaría muy complicado o capcom estaría muy loco entonces tiene que ser alguno de esos principalmente monster hunter dino crisis porque ellos mismos están diciendo que es un anuncio grande o sea grande grande porque es de las ip es que en teoría estaría vendiendo más si por ejemplo me dices las ip es de final fight o onimusha que no son o sea no venden mucho pues automáticamente como que dirían que grande pues para onimusha o para okami por ejemplo no no han tenido títulos así que vendan mucho entonces tómalo muy en cuenta ahora también ya por último dragon dogma y alguna otra ip pues es que ya lo anunciaron aquí dicen que no ha sido anunciado vale simplemente está ahí esperando y ojo porque sería lo más probable de game of us viene de game of us se estaría anunciando de game of us para que saliera por ejemplo en enero febrero o marzo vale para hacerla mucho nos vemos hasta la próxima bye bye